qué tal mis amigos rinconeros les saludo con muchísimo gusto aquí desde el bulevar lazaro cárdenas con este bellísimo atardecer ya casi está a punto de oscurecer acá por la piedad michoacán pero les quería dar un recorrido por el nuevo bulevar san juan que ya existía pero lo van de remodelar y créanme quedó precioso así que pues vámonos para que ustedes vean cómo quedó este bonito bulevar que la neta les quedó muy bien y ya le hacía falta amigos está este bulevar san juan es justo hacia donde va el estadio así que se requería de verdad que le hicieran su buena remodelada y pues bueno afortunadamente se le hizo ya miren pues así es como quedó se les agregó esta jardinera y se arregló pues todo esta pavimentación que se hizo se le puso iluminación pues mira nada más si ustedes se acuerdan estaba horrible esta parte del bulevar la verdad este nadie quería transitar por aquí porque de verdad eran bache tras bache se inundaba horrible cuando llovía este no era era un horror pasar por aquí pero bueno gracias a que ya lo arreglaron por fin fue este año que en que se arregló pues ahora sí tenemos un bulevar les decente amigos y no se tardan nada fue en cuestión de meses que lo arreglaron súper bien déjenme algo más para acá para que lo vean miren miren qué bonito nada más como ven y es que si ya le hace falta la verdad a la piedad michoacán que se le hiciera este tipo de cambios porque evidentemente la piedad michoacán está creciendo muchísimo y se requieren mejores calles para que los automóviles pasen pero también para que las personas transiten con seguridad también pues obviamente se le agregó su banqueta miren para que las personas puedan transitar libremente y más seguros entonces pues así es como quedó este bulevar que la verdad quedó de 10 10 de 10 y aparte este bulevar da conexión con ciudad del sol y también con san juan obviamente si usted se va derecho de aquí pues llega a san juan directamente pero pues sí la piedad que se está modernizando y era justo y necesario de verdad que se le hiciera una reparación como como ésta y más por el estadio que es un lugar muy importante para la piedad pues ni modo no tener esta calle arreglada si es tan importante no para para los piedamenses qué tal qué les parece amigos la verdad es que yo estoy impresionada porque cada vez más podemos ver mejores carreteras mejores calles ya uno dice ah mira o sea como que ya le estamos echando más ganitas verdad ya le estamos echando más ganitas y sin duda pues este es el resultado de ello no que se note que se noten todos los impuestos que damos año con año a hay buenas inversiones no y una de ellas pues sí sin duda ha sido esta es la más notoria porque de verdad que hacía falta esta calle ustedes me dirán ahí en los comentarios cómo estaba de verdad transitar por esta calle era horrible y pues bueno por fin ya se les ha dado una buena rehabilitación que es esta no se ve muy bien muy bien y logró es que sí se le los bolitos de por aquí para esta jardinera entonces conforme vaya pasando el tiempo pues se va a ver mucho mejor porque van y creciendo los árboles y se va a ver mucho más verde y de hecho en la parte de arriba que vamos a pasar hasta allá me los voy a llevar para allá pues verán que también sembraron más jacarandas y sembraron lluvia de oro el presidente comentaba que era por los colores que sembró estos árboles que para que cuando llegara la temporada, primavera y los árboles florearan pues hicieron una ilusión como que los reboceros, el color de los reboceros que es el azul y el amarillo obviamente pues la jacaranda pues no llega a un azul obviamente es un violeta, pero bueno se supone que para esos que lo sembraron para que diera una ilusión así obviamente van a tardar mucho más en crecer y florear y dar el aspecto que quieran pero por algo se empieza y aparte además no solamente la apariencia que sin duda es importante sino también de el sino también por el medio ambiente lo útil que son los árboles en nuestra vida el humano necesita el árbol, necesita la vida, necesita el agua entonces que bueno que también estén cuestionándose no solamente en hacer bonitas calles sino también que la zona verde no se pierda amigos que no se pierda y pues aquí lo estamos viendo toda esta zona también que ustedes están viendo alrededor pues estaban con árboles ya también muy antiguos entonces pues aquí los conservaron no talaron ninguno o al menos que yo sepa ¿verdad? pero sí los conservaron cada uno de ellos y es por eso que bueno este bulevar San Juan se ve así ¿qué tal? ¿qué tal amigos? ¿qué les parece? la verdad es que yo cuando pasé porque no había pasado por aquí cuando lo vi ya de remodelado dije wow ya otra cosa otra cosa por acá miren y también este mencionar que muchos estudiantes que son los del tecnológico muchos también se vienen por acá por esta zona entonces pues muy bien para todos los estudiantes que vienen por aquí o también los que traen bicicleta porque son los que pasan de San Juan pues también está muy bien para circular en esta parte ¿qué tal? ya casi llegamos al estadio de hecho ya estamos a unos cuantos pasos de llegar aquí al aquí al estadio que ya le doy otra vista ¿verdad? ya con la calle bien arregladita no pues mira mucho mejor el acceso para todos aquellos que traen automóvil y que vienen aquí al estadio pues ya o sea es que de verdad urgía de verdad esta calle y urgen muchas más ¿eh? esto nada más es el comienzo de lo que se tiene que hacer aquí en la ciudad de Michoacán como por ejemplo también la calle del tecnológico la que baja no a la Castos Alaña sino a la otra esta también le urge le urge de verdad una remodelada de hecho por ahí está Bimbo creo no me acuerdo pero sí le urge una remodelada cañoncísima así que pues poco a poco se va a ir estado remodelando todas estas calles vamos a ver la vista para que ustedes vean cómo se ve cómo se va viendo miren qué bonito ah de hecho ahí hay una jacaranda miren ahí ya empezamos a ver las jacarandas las famosas jacarandas que sembraron y la lluvia de oro aquí ya llegamos al estadio miren aquí ya está el estadio que por cierto ya me dijeron que van a traer a las chivas y que no sé qué así que pues va a ser un eventazo y ya con con la calle así de bonito pues ahora sí uno uno hasta con más con más ánimo presume a la piedad oye no es que quieran o no sí están muy bonitas también las colonias este todo está muy bonito en la piedad pero también uno a veces dice ay o sea de repente se hace falta como que más modernización en la piedad y pues ya lo estamos viendo es necesario es necesario de verdad tener mejores calles no solamente por la vista se los digo sino también por seguridad de verdad esta calle también además de que está horrible estaba oscura está muy fea muy muy fea y ahora pues ya podemos verla más mucho más iluminada amigos se tardaron mucho en arreglar esta calle sinceramente pero bueno al final de cuentas se hizo ¿no? miren por aquí hay un uh pues fíjense que nomás veo un arbolito a ver vamos a ver sí miren aquí hay un arbolito de jacaranda y se supone que por allá en el otro debería haber uno de lluvia de oro pero bueno también a veces no se les da mucho seguimiento de cuidarlo ¿no? después de que se siembra uno cree que lo siembran y ya ya el arbolito va a crecer solito pues no se le tiene que dar su respectivo cuidado pero bueno la banqueta super bien amigos muy bien de transitar al final de cuentas pues estos postes que siempre estorban pero bueno al final de cuentas hay banqueta y se agradece ¿no? se agradece hay otra jacaranda y bueno así se está viviendo miren ya casi llegamos al final de este boulevard ya prácticamente llegamos al final amigos déjenme pongo este lado para que ustedes lo vean y también porque hay una casa muy bonita que les quiero mostrar miren que tal les parece así está ahí está el fondo el cerro grande qué tal quedó muy bien la verdad este boulevard pero bueno amigos yo ya me voy a despedir de ustedes así quedó este boulevard déjenme en los comentarios qué tal les pareció les gustó déjenos sus comentarios aunque son muy importantes pero bueno hasta aquí me despido yo soy Atsin Baluna y ya sabe que está en Rincones de la Piedad vamos a ir amigos vamos a ir amigos vamos a ir amigos vamos a ir amigos